Está provocando a la población cruceña, está con hordas pagadas, está invadiendo propiedad privada, está atentando contra la población que está de alguna forma en sus rotondas de forma pacífica, reclamando. No vamos a permitir, señor presidente, esta dilatación de no querer aprobar una ley y querer seguir promoviendo la violencia, va a hacer que los cruceños despierten. Va a hacer que los cruceños, por necesidad, tengan que proteger su familia, proteger sus bienes. Usted está provocando a la población cruceña una vez más. Ya sabe, señor presidente, que lo intentaron una, dos, tres veces y no le ha ido bien. El pueblo cruceño está en su justo derecho, primero de reclamar y después de proteger a su población, a proteger a Santa Cruz. Le digo, señor presidente, no comience, trabaje por todos los bolivianos. Sabemos su odio a Santa Cruz, sabemos que no nos aguanta Santa Cruz, pero no vamos a permitir que nos estropee. Para eso hay muchos cruceños y bolivianos que aman esta tierra y que no van a permitir que usted siga pagando gente para que vengan y abusen de la población. Aquí los cruceños tenemos los pantalones bien puestos y los cruceños vamos a defender nuestra tierra, nuestra familia, nuestros bienes y no vamos a permitir que delincuentes pagados vengan y abusen de la población cruceña. Tenemos información de que más de 300 personas pagadas que no corresponden están atentando y haciendo actos delincuenciales en los condominios entre la radial 19, roca y coronado, radial 17 y medio. Señores, de verdad, tengan cuidado con una población que cuando se enoja lo demuestra y no va a permitir que delincuentes pagados vengan y atenten y pongan en riesgo la vida de hombres, mujeres, valientes y los niños. Entonces, tengan la seguridad de que no vamos a permitir ninguno de los cruceños. Yo creo que es una estrategia de este gobierno seguir provocando a la población cruceña y boliviana que vive en Santa Cruz. Es una forma de seguir dilatando y de medir. Nosotros no queremos medir fuerzas con nadie. Nosotros queremos proteger nuestra democracia, queremos proteger nuestra familia, nuestro departamento y el futuro de todos los bolivianos. Entonces, a esos diputados que están encargados, que están en las comisiones, no sigan prestándose al juego de este gobierno. Tenemos que proteger de una vez a toda la población boliviana. Necesitamos sacar esa ley. Necesitamos de que haya un censo. Necesitamos tener las nuevas estructuras para que el futuro de Bolivia sea diferente. No queremos llegar a un 2025 con ese padrón todo viciado, que ha sido el promotor del fraude contra los bolivianos. Por eso tenemos que de una vez ponernos todos de acuerdo. Oficialistas, podemos ponernos de acuerdo también la oposición para llegar a un consenso y darle un regalo a esta población que ha estado sacrificada por más de 32 días, exigiendo un derecho. Los que se equivocaron fueron los del gobierno. La población está exigiendo solamente lo que le corresponde. Quedirles que piensen en la población cruceña, que está aquí sacrificándose, que piensen en los bolivianos, que piensen en el futuro de sus hijos. Está en sus manos ahora, de todos, darle esa tranquilidad y proteger el futuro de Bolivia. El futuro de Bolivia. Miren, países vecinos, los que están viviendo, las necesidades, la miseria, el hambre. No están los venezolanos en Santa Cruz porque están de paseo. Están porque tienen necesidades. Han tenido que emigrar. Y eso que están ahorita en sus manos, eso del gobierno, esos masistas, que están en sus manos, el darle la tranquilidad y la seguridad, tienen que ver que el poder no es eterno. Y van a sufrir si ustedes no protegen hoy día la democracia.